Voy a mencionarles los zorritos, que posiblemente veamos ahí, porque hay una familia de zorros colorados que se acercan, ahí no bajan, bueno, vamos a bajar acá, si necesitan utilizar sanitarios lo pueden hacer justamente al costado y vamos a ir hasta lo que es la parte donde se encuentran y esto es ánimo, ahí está